¿Qué ha hecho este gobierno en tres años? Dos puentes. Hemos hecho la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia. Hemos reducido la pobreza al índice más bajo en siete años. Hemos pagado un monto muy significativo de la deuda con la caja. Hemos logrado una economía sana y en crecimiento. Eso, entre muchas cosas más. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad. Y dos puentes completamente reconstruidos. ¡Gracias!